Estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Pilares W227DR 93.3 FM Aguadilla Y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez Radio Grito El medio que te lleva Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación A continuación escucharán el programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona Dios te continúe bendiciendo, amado hermano, que me estás escuchando. Este es tu programa Portal de Gloria. Digo que es tu programa porque el Señor dijo, vete a la radio y busca un espacio en la radio porque yo voy a hablar a mi pueblo. Así que tú eres la razón de Dios en esta mañana. Y por eso te alabamos y te glorificamos, Señor. Y vamos a comenzar el programa como siempre lo comenzamos, dándole adoración y gloria a Él porque Él es el dueño de nuestra vida, el dueño de este mundo, el dueño de las flores, el dueño de los árboles, de los riachuelos, el dueño de la lluvia, el dueño de las nubes, es el dueño de todo y de nuestras vidas también. ¿Por qué es un dueño de nuestras vidas? Porque Él pagó un precio por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y si tú aceptas ese precio que Él pagó, tú vas a tener también un espacio en el reino de los cielos para convivir con Él eternamente y para siempre. Eso no lo digo yo porque me lo inventé. Eso está en la palabra de Dios. Léelo, léelo, busca la palabra de Dios. Busca todas esas cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros en la vida eterna. Hermano, y digo en la vida eterna porque en este mundo aquí se viene a pasar sufrimientos, a pasar dolores, a pasar vicisitudes porque estamos en un mundo corrupto, estamos en un cuerpo corrupto, en un cuerpo limitado. Así que en nosotros la esperanza nuestra es el reino de los cielos, el reino de Dios y lo que Él ha prometido que nos va a dar. Amén. Así que vamos en esta mañana a cantarle al Señor un cántico. Si lo sabes, cántalo conmigo. Al terminar mi vida el río cruzaré y al fin el día glorioso lloveré. A mi Señor y Salvador allí conoceré, bienvenida del Señor recibiré. Le conoceré, le conoceré, bienvenida y a tu lado yo estaré. Re conoceré, reconoceré, reconoceré a mi Cristo, al fin conoceré. Vestida de blanco y sin manchas yo estaré, me guiará, ya por mis lágrimas yo no veré. Y la canción de gozo y pasaré, yo cantaré y a mi Cristo al fin conoceré. Le conoceré, reconoceré, reconoceré, reconoceré a mi Cristo, al fin conoceré. Y las marcas de los clavos, yo veré, reconoceré al Señor. Aleluya, gloria sea el nombre de nuestro Dios. Le conoceremos algún día cara a cara, hermanos. Ahora solamente tenemos una ráfaga de él, pero algún día le conoceremos cara a cara. Cuando estés con amigos, cuida tu lengua. Cuando estés solo, cuida tus pensamientos. Cuando estés enfadado o enfadado, ten cuidado de tu temperamento. Cuando empieces a tener éxito, cuida tu ego. Cuando estés en un grupo, cuida tu comportamiento. Cuando estés en problemas, no te apresures a tomar decisiones a la ligera. Ahora, pídele a Dios que te llene de sabiduría y así caminarás por el camino correcto. Estas son palabras con luz en esta mañana. Un momento de reflexión para ti y para mí. Teléfonos a llamar en esta mañana, 458-4517. Este es el teléfono que hoy puedes llamar para tu petición de oración. Dentro de unos minutos vamos a estar leyendo cada petición de oración y vamos a estar en el nombre de Jesús orando para que el Señor conteste nuestras peticiones. Y si en esta semana tuviste alguna intervención divina en tu casa, en tu cuerpo, en tu familia, si tuviste un milagro, si tuviste algo que tú sabes que vino de Dios, llámanos, compártelo con los demás. Porque una vez nosotros testificamos, el testimonio se hace mayor tres veces, dice la Biblia. Así que el testimonio tuyo puede ser la bendición de otro hoy que está escuchando este programa. ¡Aleluya! Así que en esta mañana vamos a hablar un poquito del destino del que menosprecia a Dios. El que menosprecia lo que Dios le da, se lamentará toda su vida, dice la Biblia. Vivimos en un tiempo en que vemos que la mayoría de la humanidad ha tenido en poco ser guiado por la mano de Dios y menospreciar a Dios y a todo lo que tiene que ver con Él. Creyendo que van y que pueden escapar de las consecuencias que esto traerá a su vida. Porque toda cosa que nosotros hacemos tiene una consecuencia. Inclusive, nosotros menospreciamos el destino nuestro con Dios. Usted y yo tenemos libre albedrío y podemos escoger. Eso es lo que quiere decir libre albedrío. Que podemos escoger lo que querramos para nuestras vidas. Pero debe saber que también tendremos que estar dispuestos a enfrentarnos a las consecuencias. ¿Por qué usted cree que en este país hay tanta natanza, tanta sangre derramada todos los días? Ya esto se ha convertido en una costumbre cotidiana en este país. Le echamos la culpa a todo el mundo, menos a nosotros mismos. Pero lo que estamos viviendo en este tiempo, hermanos, es la consecuencia de lo que no hicimos hace 10 o 15 años o 20 años atrás. De enseñarles a nuestros hijos valores, moral y enseñarles a amar a Dios. A tener temor de Dios. La gente ha dejado a Dios de lado. Pero esa es la clave para tener una familia feliz. Unos hijos que sean personas con valores y con moral. Y lo que estamos viendo es una inmoralidad. Inmoralidad de todo tipo, hermanos, en este país. Y esto pues ya no se puede echar atrás. A menos que usted no ore, no doble jodilla, no ayune por su hijo, por su hija, por su nieto, por su prima, por la persona que usted ve que ahora mismo está envuelto en droga. Le enseñamos a nuestros hijos a tener muchas cosas. A desear muchas cosas. A envidiar muchas cosas muchas veces. Porque nosotros le damos malos ejemplos a nuestros hijos a veces. Pero no le enseñamos a buscar a Dios. Y esa es la clave para que tu hijo, tu hija, tu sobrina, tu nieto, tu familiar, que te importa, esté en las manos del Señor y esté en buenos pasos. Mire, hermanos, si no prenda el televisor y cuente cuántos amanecen muertos, tirados por los montes y las carreteras de este país. Jóvenes, jóvenes, muchos jóvenes muriendo. Muchos de ellos hicieron pacto con gangas peligrosas para trabajar con ellos. Y en el momento que no siguen las normas establecidas por esas gangas, hermanos, pagan con su vida. El Antiguo Testamento nos relata acerca de la vida de un hombre llamado Esaú. Él era hijo de Isaac y Rebeca. Mellizo de Jacob, los dos nacieron, pero Esaú y Isaac salió primero que Jacob. Y en el día del parto, Esaú salió primero que Jacob. Y en el Antiguo Testamento Dios daba una bendición especial a los primogénitos. En este caso, le tocaba la bendición a Esaú. Esaú, pero resulta que a Esaú le importaba poco el mundo espiritual, como pasa hoy día. A la gente no le importa el mundo espiritual, a las familias no le importa el mundo espiritual, a los matrimonios no les importa el mundo espiritual. Y las leyes impuestas por Dios que se supone que él heredaría de sus ancestros. Esaú, estoy hablando de Esaú, Esaú menospreció tanto la herencia de su primo Genitura, que un día llegó del campo y estaba Jacob cocinando unas lentejas guisadas. Esos son como unos gandules, lo que nosotros acá conocemos como gandules, pero más pequeñitos. Y Jacob aprovechó el momento para preguntarle a Esaú que si él estaba dispuesto a cambiar o a renunciar a algo por ese plato de guiso, de lentejas. Y sin pensarlo, Esaú renunció a su primo Genitura, que era la bendición de Dios sobre el hijo mayor. Y bajo juramento, en Génesis 25, lo puede leer usted en el 29 al 34. Apúntelo por ahí y léalo. Y estudie la palabra de Dios en su casa en la semana. Génesis 25, del 29 al 34. Para él, la primo Genitura no significaba absolutamente nada. Pero para Jacob, que era más sabio que él y valorizaba lo que era contar con la bendición de Dios para su vida, tomó bajo juramento el lugar espiritual que le correspondía por ley a su hermano Esaú. Es decir, hermanos, que esa autoridad, digo, la herencia especial, la responsabilidad y la autoridad a la que tenía derecho, espiritualmente hablando. Si menospreciamos lo que Dios nos da, Dios buscará a otro para que reciba lo que nos correspondía recibir a nosotros. Cuando nos mostramos desinteresados por Dios y por su ley, el pecado, hermanos, se apodera de nosotros y se convierte en la base de nuestra vida, porque toma el lugar que le correspondía a Dios en nuestra vida. Es decir, que nos exponemos a vivir experiencias contrarias a su ley con las graves consecuencias que esto conlleva. Pero si decidimos caminar en el camino que él nos señala, cuando ponemos nuestra confianza y fe en Dios, las cosas nos saldrán mejor y Dios nos usará como instrumentos útiles. Jacob renunció a su comida y se quedó sin comer para poder adquirir la bendición que a Esaú no le importaba. Jacob cambió un deleite de la carne por un deleite espiritual. ¿Estás tú dispuesto o dispuesta a cambiar el deleite de la carne por un deleite espiritual? Hay gente que no tiene en cuenta los detalles espirituales en su vida. Hay gente que no tiene en cuenta que a veces esos detalles que tienen en su vida y que están arraigados en su corazón son los que hacen que ellos no vean la mano de Dios en su vida ni escuchen la voz de Dios. Mire, ¿qué te está pidiendo Dios a ti? Que cambies en tu vida para Él poder llenarte de su bendición. Hay veces que sentimos que hay algo mal en nuestra vida y que tenemos que cambiarlo, pero no lo cambiamos. Decimos, eso no es nada. No, no, si lo que yo estoy haciendo no es malo, ¿quién dijo que eso era malo? Pero si tú quieres más bendición de Dios, tienes que tener más, vamos a decir, pureza con Dios, más intimidad con Dios. Cuando tú sacrificas algo de la carne para acercarte a las cosas espirituales, Dios ve eso y te recompensa. Cuando Dios nos pide algo es porque desea bendecirte a ti, es por tu bien, no es por el bien de Dios. Dios es Dios, tiene todas las cosas, somos nosotros los que necesitamos de Dios. ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a entregar lo que Dios te está pidiendo que entregues? ¿Qué puede ser? No sé, no sé. No sé, solamente tú lo puedes entender en tu espíritu, porque nosotros sabemos que tenemos por dentro. Mira, hermanos, puede ser una relación que te está haciendo daño, o un odio que llevas escondido en tu corazón por alguien que te quita la paz, o una práctica de un pecado que tú sabes que tienes que dejar y sigues practicando lo mismo. Y no te importa, dices, yo no soy perfecta, yo no soy perfecto, Dios lo sabe, y en esa posición ya Dios no puede hacer nada porque ya tú te estás justificando tú mismo, ya tú estás justificando tu pecado. Así que, ¿cómo Dios te va a justificar si ya tú te justificaste en el pecado? Dios no va a intervenir en esa situación. Tú vas a seguir en la misma. Mira, hermanos, puede ser un egoísmo que te hace daño, un orgullo que no deja que entre a tu vida la humildad que necesitas para humillarte ante el Dios que te ama y te anda buscando. Mira, hermanos, Esaú vivió su vida haciendo las cosas que él quería, y no lo que Jehová quería. Y había preparado para él, su corazón se llenó de amargura en contra de su hermano, se apartó de la familia y aunque prosperó económicamente porque Esaú era un hombre muy rico, por las posesiones que adquirió, en su corazón había un vacío que nada ni nadie podía llenarlo, y murió así, deseando lo que había empeñado, su primogenitura, hielo de raíces de amargura. ¿Usted sabe cómo murió Esaú? Cuando Jacob se murió, Esaú apareció en el féretro allá, a Jacob lo iban a enterrar junto con Lee, con Lea y con Raquel, en una cueva, hay una cueva en Jerusalén que tiene un nombre, que busquen en el internet donde están allí enterrados Jacob y entonces, y sus familiares, todos sus descendencias. Y cuando fueron a enterrar a Jacob, apareció Esaú y dijo, muéstrenme los papeles que esta cueva es de Jacob ahora mismo, ahora mismo, muéstrenme los papeles. Y formó un titingó, un salpafuera allí, y empezó a pelear, y empezó a gritar, y no permitía que llevaran el féretro dentro de la cueva, aún sabiendo que esa cueva era de Jacob, porque Jacob era dueño de todas esas tierras. Pero Esaú quería molestar, quería importunar, quería hacer las cosas difíciles. Y comenzó a decir allí, muéstrenme los papeles, este féretro, Jacob, el cuerpo de Jacob, no va a entrar a Esaú hasta que no me muestren los papeles a mí, porque yo soy Esaú, hermano, y de la familia. Miren, hermano, y se formó un revolú, la gente empezó a decir, pero qué vamos a hacer, y pasaba el tiempo, y él seguía con lo mismo, y trataban de enterrar a Jacob, y él se paraba en el medio, y estaba con un montón de gente, y no dejaba que entraran el féretro. Y en ese momento, uno de los nietos de Jacob, que no dice en la Biblia cuál fue, se enojó tanto, que le dio contra, cogió una espada, y le cortó la cabeza. Y dice que la cabeza de Esaú corrió por todo el monte allí. Y ¿saben una cosa? Lo echaron en una bolsa, en una caja, y lo enterraron allí juntamente con Jacob. Jacob y Esaú murieron, vivieron, o sea, nacieron juntos de la misma barriga, pero, y murieron juntos también, porque el mismo día que enterraron a Jacob en la cueva, enterraron a Esaú. Miren qué cosa más terrible. Esto fue una desastrosa, vamos a decir, una cosa desastrosa aún, una tristeza, una crisis, que estos dos hermanos vivieron. ¿Y por qué? Porque Esaú no supo darle el lugar de Dios en su vida. Él murió lleno de raíces de amargura, sin paz y con mucha angustia por dentro. Lo que pasa es que se le olvidó que él era un espíritu que poseía un cuerpo. Y para sentirse lleno, pleno espiritualmente, tenía que buscar las cosas del espíritu. Pero a él no le importó, a Esaú no le importó, y pagó el precio. Pagó el precio y mal pagado. En cambio, en cambio, él hizo lo contrario, despreció y menospreció su primogenitura, hermanos, su herencia espiritual, que fue traspasada a Jacob y que amaba a Dios y le seguía. Usted sabe que de Jacob salieron las tribus de Israel. Esaú lamentó lo que hizo hasta el día de su muerte. ¡Hasta el día de su muerte! Porque es lo que tenía era rabia y coraje, porque Jacob murió teniendo la primogenitura que él le vendió. Le hablo en Hebreos 12, 16. Apúntelo por ahí. Hebreos 12, 16. Lo dice. Mire, dice que no sea allá algún hallado algún fornicario profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabes que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró con lágrimas. No menosprecies lo que Dios te da. Dios te ha dado una oportunidad para que tú te acerques a la ciudad de un Dios vivo, a la Jerusalén, tipo de un nuevo pacto en donde se establecerán muchos millares de ángeles. La congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos y Dios el juez de todos a los espíritus de los justos hechos perfectos y también estarán en la nueva Jerusalén. Jesús el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Todo eso que estoy leyendo está en hechos. Dios ha preparado un lugar para nosotros en un reino perfecto y divino, hermanos. Solo tenemos que aceptar que no es por nuestros méritos que entramos a ese lugar sino por los méritos de Cristo que a través de su sacrificio hizo posible que nosotros alcanzásemos la vida eterna. Busca en Hebreos 12 del 25 al 29 vas a encontrar toda esta palabra maravillosa. Dice, mirad que no desechéis al que habla porque si no escaparon a aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tenemos gratitud y mediante ella sirvamos en Dios agradándole con temor y reverencia. Estos son los versículos 28 y adelante de Hebreos 12 que termina diciendo porque nuestro Dios es fuego consumidor así que no menospreciemos a Dios sino más bien aprendamos a confiar en Él a confiar hermanos la desconfianza es inseguridad propia es una barrera que amenaza nuestra integridad propia hermanos en todas sus manifestaciones es una señal de miedo la desconfianza ¿sí? la desconfianza entorpece nuestras relaciones sociales impide que gestiones tu vida con seguridad con serenidad la desconfianza nos debilita miren hermanos en Sofonías 3.2 dice la desconfianza nos aleja de Dios escucha bien Sofonías 3.2 dice la desconfianza nos aleja de Dios por eso el pueblo de Israel terminó divagando por el desierto 40 años hermanos porque no confiaron en el Señor y un viaje que iban a hacer en 11 días se convirtió en un viaje de 40 años David entendió el mensaje muy claramente por eso el Salmo 118.8 dice es mejor confiar y refugiarse en el Señor que confiar en los hombres eso lo dice David en el Salmo 118.8 y en el Salmo 44.6 dice porque yo no confiaré en mi arco ni me salvará mi espada cuando Jesús resucitado también pasó por las tristezas de ver como Tomás desconfió de él desconfió de Jesús hermanos como el Jesús resucitado por causa de nuestra resurrección y le dijo si eres tú deja que yo meta mi mano en el costado y viene la señal de los clavos y entonces pues yo creeré eso fue lo que dijo Tomás por eso la gente dice tú eres como Santo Tomás ver para creer ¿verdad que sí? porque Tomás le dijo eso a Jesús y Jesús le permitió que pusiera sus dedos y sus manos en sus heridas cuando resucitó fue a ver a los discípulos y se le presentó a todos cuando todos lo vieron el Señor llamó a Tomás y le dijo ven acá Tomás mete tu mano en el costado mete tu mano en los huecos de mis manos para que veas las heridas de los clavos para que sientas las heridas de los clavos y Tomás lo hizo todavía estaba desconfiando porque si es otro lo ve resucitado y dice no, no es necesario ya yo sé que tú resucitaste ya yo sé que tú eres el Cristo pero no él fue corriendo a buscar a meter sus manos en el costado y en las heridas y luego le dijo a Tomás no seas incrédulo sino creyente en ocasiones nos desilusionamos y nos frustramos porque las cosas no pueden no suceden no pueden ser como nosotros queremos en el tiempo o en la forma en que nosotros queremos o pensamos que deben ser y a veces hermanos nos volvemos incrédulos faltos de confianza faltos de fe y menospreciamos al Dios poderoso Jesús le dijo a Tomás ¿por qué has visto? creíste porque tú me viste creíste porque viste en mi costado abierto creíste porque viste la marca de los clavos creíste bienaventurados los que no vieron y creyeron esos somos tú y yo porque tú y yo no estuvimos en esa época tú y yo no estuvimos en ese momento pero creemos hoy creemos hoy le creemos a Dios lo importante es crecer y creer aunque no veamos Juan 20 30 al 31 lo dice dice hijo además Jesús muchas otras señales hizo en presencia de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro mire hay muchas más señales que Jesús hizo que no están escritas en la Biblia no están escritas en la Biblia mire amados por eso la gente dice si no está escrito pues yo no creo pero sabe una cosa G.J. Avila ponía sus manos en las muelas de la gente y la gente salía con muelas nuevas salía con platificaciones salía con cruces mire hermano Dios platificaba la muela y no ponía la muela nueva simplemente porque quería ahí manifestar su gloria poner una cruz para que la gente supiera que Dios había hecho ese milagro para manifestación de su gloria pero estas se han escrito para que creéis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios para que creyendo tengáis vida en su nombre no pierdan la esperanza porque en ella hay constancia hermanos Romanos 8 24 lo dice los seres humanos esperamos muchas cosas pero la esperanza me da una razón para enfrentarme al día siguiente es la esperanza la que te da fuerza de seguir adelante aun cuando las cosas que tú quieres no las ves todavía aun cuando las cosas que tú deseas todavía no están ahí aun cuando te estés enfermo tú estás ahí esperando en Dios la esperanza dice que a pesar de lo malo que podamos vivir el bien acabará triunfando eso lo dice la Biblia porque es que una cosa increíble aunque todavía no puedo ver lo que estoy esperando es seguro que vendrá es seguro que pasará si lo ponemos en las manos de Cristo no tenemos que esperar en el tal vez en algún día quizás no espero en lo que es seguro que vendrá porque nuestra eternidad está segura con Dios y un día compartiré su gloria Romanos 5 del 4 al 5 dice la paciencia produce prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios que nos ha dado Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros tengamos esperanza para que esa esperanza no nos avergüence para que nosotros podamos tener la certeza de lo que estamos pidiendo Dios lo va a hacer conforme a su voluntad hermanos tienes que ver eso en el tiempo y en la voluntad de Dios porque si Dios lo hace en el tiempo y en la voluntad nuestra se daña a todo pierdes todo pierdes la bendición no te va a durar porque nosotros a veces no sabemos ni lo que pedimos ni cuándo lo pedimos ni qué es lo que queremos y eso somos nosotros porque somos seres humanos nosotros no tenemos la perfección mental emocional física para poder saber lo que nos conviene por eso la Biblia dice que muchas veces nosotros pedimos y pedimos no como conviene sino como pensamos que conviene y Dios sabe lo que conviene en el tiempo que conviene y su voluntad hermanos la Biblia dice en Jeremías 17 5 apúntalo por ahí porque esto es importante también Jeremías 17 5 dice maldito el hombre que confía en otro hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová oremos oremos para que Dios quite toda inseguridad y temor y para que la desconfianza no sea piedra de tropiezo en medio del camino del evangelio en nuestra vida no seas desconfiado como hizo Tomás sino confía en el Señor ¿qué es lo que tú deseas del Señor? dile Señor yo deseo esto pero quiero que sea tu voluntad y así el destino no va a ser menospreciado nuestro destino no va a ser menospreciado no porque ¿sabes una cosa? vamos a creerle a Dios y vamos a confiar en Él y no importa lo que pase en nuestra vida vamos a creerle a Dios y vamos a confiar en Él Él sabe todas las cosas Él sabe todo lo que a nosotros nos conviene así que si tú tienes en esta hora la voluntad necesaria para confiar en Él para creerle a Él tú verás lo que tú estás pidiendo tú verás tu bendición tú verás tu vida bendecida y ¿sabes una cosa? Dios seguirá bendiciéndote grandemente porque dice la Biblia que Dios nos da más abundantemente de lo que nosotros pedimos de lo que nosotros esperamos nos da más abundantemente porque dice mío es la plata mío es el oro yo pagaré dice el Señor Él es dueño del oro y de la plata Él es dueño de todas las cosas aún de tus circunstancias aún de tus necesidades aún de lo que tú deseas en tu corazón y de lo que estás pidiéndole en el corazón Dios es el dueño de todo y Él es el único que puede ayudarnos hermanos no desconfíes de Dios sino que búscale no menosprecies el camino de Dios búscale ve a una iglesia escucha la palabra de Dios lee la palabra de Dios en tu casa yo les doy textos bíblicos aquí de vez en cuando para que ustedes los apunten y en la semana siéntense en una mesa y saquen un ratito para estudiar esos textos bíblicos que yo les doy aquí para que ustedes entiendan lo que es la revelación del conocimiento de la palabra de Dios en nuestra mente cuando nosotros buscamos la voz de Dios a veces nosotros en toda la semana no leemos la Biblia no buscamos un texto bíblico no leemos un pasaje bíblico no nos alimentamos hermanos si usted no desayuna almuerza y come le da hambre dolor de cabeza nancia se pone mal hasta de mal humor ¿verdad que sí? si no come pues mire el espíritu es igual el espíritu tiene que ser alimentado por la palabra de Dios por el ayuno por la oración por la lectura de la palabra que es Dios mismo si nosotros aprendemos a buscar a Dios de esta manera entonces tú vas a tener bendición entonces tú vas a tener voz de Dios entonces tú vas a tener bendición de Dios en tu vida en tu familia y todo lo que tú pidas al Padre Él lo hará dice la Biblia aleluya pedid y se os dará buscate a Yareis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide haya y el que busca y el que toca la puerta se le abrirá ¿qué hijo? si siendo bueno y le pide a un padre un pedacito de pan el padre le va a dar una piedra o una serpiente si nosotros somos y siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos y nos esperamos porque tengan todas las cositas que necesitan cuanto más vuestro padre celestial lo va a hacer contigo hermano lo va a hacer contigo hermana no desprecies ni menosprecies a Dios porque todavía no has visto el cumplimiento de tu promesa hay promesas que se cumplen inmediatamente hay promesas que se tardan una semana hay promesas que se tardan un mes hay promesas que se tardan seis meses y hay otras que se tardan veinte años mire hermanos Dios sabe por qué pasan las cosas y por qué no pasan tan bien a veces tenemos que confiar en Dios aun cuando no entendamos lo que está pasando cuando no entendamos y nos duela Señor lo que está pasando tenemos que aprender a confiar en ti por eso hermanos en esta mañana yo te insto a que si no has aceptado a Cristo como tu salvador personal aceptes a Cristo hoy como tu salvador tú no sabes cuándo Dios te va a llamar decimos ay no yo estoy joven todavía todavía yo tengo tiempo yo cuando sea viejo pues yo lo hago cuando sea vieja yo acepto a Cristo pero ¿quién te dice a ti cuánto tiempo tú vas a a vivir? ¿quién sabe? los días de su vida los días de nuestra vida están contados en las manos de Dios salimos de el cielo con un día para aterrizar en esta tierra un día llegamos a través del vientre de nuestra madre pero también traemos el día de salida y ese pues no lo despinta nadie el día que nos toca salir de esta tierra solamente lo determina Dios por alguna razón algunos viven muchísimos años hay gente hay gente que vive hasta los 90 largo y hay otros que no que no viven sino algunos años nada más Dios tiene un propósito con nuestras vidas quizás cuando el propósito de Dios en nuestra vida es completado pues entonces Dios nos manda a buscar Dios sabrá Dios solamente tiene la capacidad de saber todas estas cosas por eso si tú has aceptado a Cristo como tu salvador personal hazlo en esta mañana yo voy a ser tu vamos a decir testigo aunque tú no necesitas de mí porque dice la Biblia que nuestro testigo en el cielo será Jesucristo y Jesucristo dirá al Padre este es lavado con la sangre mía porque me aceptó y aceptó mi sacrificio a través de ese sacrificio nosotros podemos entrar al reino de los cielos no es por los sacrificios nuestros ningún sacrificio que haga el hombre puede llevarlo a tener al reino de los cielos un espacio allí el único que nos garantiza un espacio en el reino de los cielos eternamente y para siempre es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario esto lo dice la Biblia mil veces lee Isaías 53 te lo va a decir clarito apúntalo por ahí Isaías 53 si tú no has aceptado a Cristo es hora de que lo hagas hazlo ahora mismo para que tú tengas el pasaporte espiritual preparado por si acaso el Señor te llama porque no lo sabemos oremos repite conmigo Señor Jesús hoy yo entiendo que te necesito para entrar al reino de los cielos repite conmigo hoy yo me arrepiento de ser pecador o pecadora y te pido que perdones mis pecados yo creo que el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario fue suficiente para que yo hoy pueda asegurar mi pasaporte al reino de los cielos eternamente me arrepiento de mi pasado de mi presente que estuve viviendo todos estos años sin ti sin reconocerte en mi vida desde hoy te reconozco como mi salvador personal por el sacrificio de Cristo amén y amén si hiciste esta oración hoy es el día maravilloso de tu vida porque hoy tú aseguras tu pasaporte al reino de los cielos esta vida se va a acabar hermanos esto se acaba más rápido de lo que nosotros esperamos o más rápido de lo que nosotros pensamos hermanos nuestro cuerpo se va doliendo se va envejeciendo se va enfermando y llegará un día en que tengamos que entregar este cuerpo a la tierra de donde vino y nuestro espíritu será lo único que vivirá para la eternidad pero el espíritu irá a donde tú lo deseas a donde tú lo decidas si tú hiciste esa oración hoy tu espíritu irá al reino de los cielos búscate una iglesia donde ir búscate una iglesia donde escuchar la palabra de Dios si no tienes ninguna y también ora para que Dios te diría y te lleve la iglesia que corresponde para tu vida lee la palabra empieza por el nuevo testamento ahí están las enseñanzas de Jesús ahí nos enseña cómo vivir una vida con él y tú verás hermanos que no es tu vida no será igual de hoy en adelante así que yo le voy a pedir a Michael que venga por aquí que traiga hoy las peticiones que tenemos pendientes y después yo voy a orar para que Dios nos conteste amén aleluya santo Jesús mi amado Dios bendiga a todos en Proverbios 18 10 dice torre fuerte es el nombre de Jehová y a él correrá el gusto y será levantado aleluya tenemos oración aquí por fortaleza para la familia Cardona Ramos por la pérdida Romano por la pérdida de Richie que partió morar con el Señor a él le dice Carlos Carlos Cardona a Mr. Cardona el que era maestro en la escuela superior Richie Richie nuestro primo hermano oración por proceso por anónimo Beatriz también prima la saluda la pastora oración por salud y por esquizofrenia y por depresión para Manolo Santiago tenemos por aquí oración por fortaleza para la familia Cardona Norma Mirta Sergio Villajear Olga Bagué Octavio Viles Esna Vázquez Jordi Ramón González y Manuel todos los pacientes de cárcel tenemos a Johnny Papo por conversión tenemos oración para Vido por salud para su esposa Luz María amén tenemos por aquí oración por salud para María González para Andrea Serrano y sus hijos para Juan y para Cristina también tenemos oración por salud y protección para Sonia Medina para la familia Medina de Jesús amén familia Reyes Arocho para Reyes Arocho para Gloria Aichín para Edwin López Elba Jiménez Hilda Muñiz Judith Jesús y Lucy López de parte de Sonia también aquí oración por fortaleza y por salud para José Camacho y su esposa y eso sería todo hermano Dios me lo bendiga a todos que pasen excelente día y mantenganos al pendiente que el Señor está a la vuelta de la esquina Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios hermanos nosotros estamos sufriendo la pérdida de Richie por un hermano que queríamos mucho pero nuestra esperanza y nuestra felicidad es que él aceptó a Cristo como su salvador personal yo fui a verlo la semana pasada al hospital hablé con él le presenté el plan de salvación y él aceptó a Cristo así que nuestra esperanza está en que él está con Jesús ahora mismo que está gozoso que ya no está sufriendo tanto dolor porque él padecía de los riñones y de muchas otras condiciones así que damos gracias al Señor porque llegó a tiempo a la vida de Richie y damos gracias al Señor porque hoy no está en el infierno hoy está en el reino de los cielos gozoso alegre en paz juntamente con su papá porque hace dos semanas se murió su papá que era mi tío Félix Cardona también vamos a orar por esta familia hoy para que Dios le dé fortaleza porque mi hermano no es fácil no es fácil la pérdida nosotros no estamos hechos para perder nosotros estamos hechos para vivir eternamente no para morir la muerte para nosotros no se puede descifrar hermano no la podemos aceptar ¿sabe por qué no la aceptamos? porque dentro tenemos un espíritu que es eterno y el espíritu no acepta la muerte por eso se nos hace tan difícil hermano cuando se nos muere un familiar por eso sufrimos tanto porque no es la naturaleza del hombre morir yo sé que Richie no está muerto Richie está viviendo ahora mismo su mejor tiempo su mejor momento y cada uno de nosotros algún día vamos a estar en esa misma situación prepárate acepta a Cristo haz lo que dice la Biblia acéptalo como tu salvador personal es lo que la Biblia te pide porque Dios va a cambiar tu pecado por su justicia la justicia fue la sangre derramada en la cruz del Calvario eso es importantísimo por eso todos los domingos yo hago una oración aquí de fe para perdón de pecados y para que la gente acepte a Cristo porque esta vida se va a acabar el cuerpo se nos va a agotar pero el espíritu que es el que vive tenemos que prepararlo para que entre el reino de Dios Padre te alabamos y te glorificamos en esta mañana te bendecimos y te adoramos porque tú eres santo tú eres bueno tú eres maravilloso tú hiciste una un pacto con nosotros pacto de salvación aún cuando tú viste que Adán y Eva nos robó la salvación y la vida eterna tú hiciste un pacto con tu hijo para que volviésemos otra vez a adquirir salvación y vida eterna y por eso podemos entrar al reino de Dios así que en esta mañana te queremos dar gracias gracias por la vida gracias Señor por la transformación de nuestro espíritu cuando nos vamos hacia ti gracias por abrir las puertas del reino para Richie y para todos aquellos que murieron y que tuvieron en cuenta la salvación de su alma gracias Dios en esta mañana porque tú eres bueno y tú llegas siempre a tiempo tú llegas a tiempo para que la gente se salve para que la gente no se vaya al infierno porque tú no quieres que nadie se pierda sino que todos procedamos al arrepentimiento para salvación de nuestros pecados y para vivir una vida eterna juntamente contigo hoy te damos gracias Señor te alabamos y te glorificamos te bendecimos y te adoramos porque tú eres santo preparate dice el Señor porque pronto estarás conmigo preparate dice el Señor prepárate porque no quiero que te pierdas yo te estoy buscando hace años es tiempo de que entregues tu corazón a mí te dice el Señor prepárate prepárate te dice el Señor aleluya yo no sé para qué es esta palabra pero si tú has sentido en tu corazón que ha golpeado tu vida prepárate 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 espiritualmente amén Dios sabe lo que dice y Dios sabe lo que hace que lindo es el Señor que hasta el último momento de nuestra vida nos busca para salvarnos y hoy te busco a ti quien tú eres yo no lo sé pero tú sabes que esa palabra es para ti tú lo sabes así que prepárate espiritualmente acepta a Cristo como tu único salvador nosotros hacemos esa oración todos los domingos aquí hazlo en tu casa en donde quiera que tú estés no pierdas tiempo hazlo ya porque el Señor te está llamando mi alma te alaba y te bendice Señor mi corazón te adora y te alaba gracias Señor porque las peticiones que hemos puesto delante de tu presencia hoy tú las tomas en tus manos las llevas al reino y las contestas gracias Señor porque tú te ocupas no solamente de nuestras peticiones sino también de nuestra salvación que en definitiva es lo más importante que debemos buscar Padre gracias te damos en esta hora porque tú nos escuchas porque tú nos amas porque nos tienes en cuenta en el nombre de Jesús hemos orado hemos expuesto tu palabra no permitas que esta palabra vuelva atrás vacía sino que llene Señor el vacío que pueda haber en cualquier corazón en esta mañana te lo pido en el nombre de Jesús amén y amén aleluya no hay nadie como tú precioso y glorioso tan bello tan hermoso tan hermoso tan hermoso Jesús Jesús precioso Jesús glorioso Jesús no lo oí Jesús bien amados y ya se me acabó el tiempo así que yo me tengo que despedir de este programa busca a Dios lee la Biblia ora a Dios ayuna búscale en espíritu y en verdad para que puedas tener una vida eterna porque en definitiva eso es lo que importa eso es lo que vale y eso es lo que busca Dios que tú puedas vivir eternamente y para siempre con Él que Dios te bendiga en esta semana que la paz de Dios la prosperidad de Dios la bendición de Dios la sanidad de Dios todas las promesas de Dios caigan en tu vida en tu casa en tu familia aleluya y tú puedas dar testimonio de eso en el nombre de Jesús que Dios te continúe bendiciendo hasta el próximo domingo hermanos si el Señor no ha venido amén y amén acaban de escuchar otra edición más del programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona los esperamos en nuestra próxima edición todos los domingos desde las 8 y 30 hasta las 9 y 30 de la mañana les esperamos esta emisora sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa Estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Pilares W227 DR 93.3 FM Aguadilla Y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez Radio Grito El medio que te lleva me me por no p